Nuestro mensaje hoy, a 30 años, es para ellos especialmente, queridos hijos. Nos dejaron con las manos vacías, de la noche a la mañana, que buscamos, los buscamos desesperadamente, a todos, a cada uno, y después a todos juntos. Parimos 30.000 hijos tan hermosos, de los cuales estamos cada vez más orgullosos. No nos han devuelto vuestros cuerpos, hijos queridos. Pero están vivos en nuestros corazones y en el corazón de todo el pueblo. Porque hoy, a 30 años, la sociedad ha comprendido y está llenando la plaza de toda la República para rendirles un homenaje. Y creo que el mensaje es para decirles cuánta razón tenían y cuánta injusticia sufrieron. Pase lo que pase, vamos a seguir usando el pañuelo blanco y sabremos seguir siendo madres de nuestros 30.000 hijos desaparecidos. Gracias. 1976, 2006, 30 años. Dictadura. Resistencia. Rondas. Pañuelos blancos. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. No sabemos la libertad. Democracia. Luchas sociales. Muchas esperanzas. Todo está guardado en la memoria popular. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento. Memoria que nos moviliza a seguir trabajando por una Argentina mejor y para todos. Se iniciaba el año y continuábamos la lucha por la recuperación del salario. Renovamos nuestra exigencia al gobierno provincial por una recomposición salarial general y jerarquización de la carrera administrativa. En especial del tramo operativo, que agrupa el 90% de los trabajadores, donde por el achatamiento de los niveles no hay posibilidad de carrera y no hay mecanismos de incentivos por la escasa diferenciación salarial. Acompañamos todas las protestas, en especial la de los compañeros y compañeras no docentes, donde logramos revertir la situación de discriminación salarial. Luego de las fuertes críticas realizadas al gobernador Obey por no haber hecho pública la propuesta salarial para el sector público y la amenaza de denuncia ante organismos internacionales, recibimos la propuesta que consideramos insuficiente. No bajamos los brazos, mientras otros planteaban que la política salarial estaba cerrada para el año 2006, insistimos con nuestro reclamo y terminamos el año como lo habíamos empezado, exigiendo mayores salarios. El gobierno tuvo que responder. El 14 de diciembre participamos de la marcha nacional por un fondo federal de salarios, ningún estatal por debajo de la línea de pobreza, fue la consigna que se hizo sentir desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo, para apoyar el proyecto de ley presentado por nuestros compañeros, Claudio Lozano y Edgardo de Petri. Y la provincia de Santa Fe estuvo presente. Cada uno de nosotros debe transformarse en un transmisor de esta utopía que pedía Germán, que reclamaba y que soñaba Germán de construir una Argentina distinta. Con la fuerza de ATE, con la fuerza de la CTA, lo podemos hacer, no tengo ninguna duda. Fuerza compañeras, fuerza compañeros, vamos a la historia. Fuerza compañeros, vamos a la historia. El cese de los contratos basura continuó siendo nuestra bandera durante el 2006. Exigimos una urgente respuesta a la situación laboral de miles de trabajadores contratados por el Estado provincial, bajo diferentes modalidades, planes sociales, contratos con cargos vacantes, personal de emergencia, becarios pasantes, locación de servicios, monotributistas, entre otras, a los efectos de dignificar su trabajo. En cada uno de los lugares de trabajo. A lo largo y a lo ancho de toda la provincia. En reparticiones nacionales y provinciales. Exigimos, protestamos, dialogamos, propusimos, resolvimos innumerables problemas laborales. Falta de recursos humanos y elementos de trabajo. Mayor presupuesto para garantizar mejores servicios a la comunidad. Políticas de higiene y salud laboral. Pago de deudas salariales. Cobertura por accidentes de trabajo. Fueron nuestras principales exigencias y algunos de nuestros logros. Realizamos elecciones de delegados y juntas internas en diferentes dependencias del Estado provincial y nacional. Destacamos la participación y el compromiso de nuestros afiliados y delegados en estas elecciones que fortalecen nuestro gremio y la organización de los trabajadores. Estatales con funciones de enfermeros, docentes, no docentes. En distintos lugares de la administración pública nos hemos unido para poder revertir una realidad de año, como decía Hugo. Además de que nos encontramos con esta caja, con esta realidad política, esto se debe a que hay un poder político, un gobernador que no tiene el coraje suficiente para modificar la realidad. Sí, nombra desde el ejecutivo a los miembros de la Junta Electoral. Y esta Junta Electoral es la que no quiere revertir la situación. No quiere que votemos en los lugares, no quiere que participemos, no quiere que modifiquemos esta realidad. Hoy tiene que modificar el sistema electoral de esta caja para que nosotros, los empleados públicos, podamos participar. Por eso, hoy tenemos la necesidad de revertir todo esto, de poder conducir una caja y de tener un seguro para la vida y para todos nosotros. Gracias, compañeros. En una elección plagada de irregularidades y con el escandaloso volcado de padrones, en lugares donde nuestros fiscales no pudieron constituirse. No les permite votar, o por lo menos no tiene previsto que todos los trabajadores voten en los lugares de trabajo la mayor cantidad posible. Hay localidades enteras, hasta ciudades, digamos yo, en las cuales los compañeros no van a poder votar porque están trabajando y porque tienen que trasladarse 40, 50 kilómetros. Esto, lógicamente, se hace para que no se vote y para que la lista oficialista pueda tener los votos en los lugares que ellos ponen y que ha ganado en elecciones pasadas. Denunciamos esto y denunciamos también que no tenemos los padrones, algo inaudito, que nosotros no podamos tener los padrones. Esto también es otra acción sucia y es una trampa de la Junta Electoral en la cual nosotros venimos acá a presentar este recurso para que realmente se modifique esta situación. Aún así, nuestra lista unidad obtuvo más de 9.000 votos. Si se consideran los sectores de representación genuina de los sindicatos, es decir, sin incluir al sector policial, obtuvimos la mayoría. Entre las demandas podemos destacar la necesidad de una estructura funcional, acorde a la gestión actual de la obra social y la jerarquización del suplemento por función previsional. En varias oportunidades nos reunimos con el director provincial y directores generales del IAPOS a los efectos de tratar la situación prestacional. Rechazamos el aumento en los valores de los coseguros que se aplicaron a partir de junio y nos sumamos a la campaña contra el plus médico, promoviendo las denuncias a los profesionales que lo cobran. Junto a la intersindical del sector público, mantuvimos reuniones con el interventor de la Caja, a quien exigimos un permanente seguimiento de la situación económica, financiera y prestacional y los resultados del análisis actuarial, que permita proyectar a mediano y largo plazo el sistema jubilatorio en su conjunto. Con nuestro Centro de Jubilados y Pensionados participamos en varias protestas para exigir un aumento en los haberes jubilatorios en defensa de la Caja y del PAMI. Los compañeros de los organismos nacionales no estuvieron ausentes en la lucha por la recuperación del salario, por la defensa de los organismos nacionales, por un sistema jubilatorio de reparto y por mayores presupuestos. Paros, asambleas, volanteadas, cortes de calles, lavada de platos, ollas populares, fueron el paisaje de las protestas en fabricaciones militares, PAMI, ANSES, SENASA, SALUD, CONICET, construcciones portuarias y Ministerio de Trabajo. Bueno, fuimos citados por el Ministerio de Trabajo en el día de ayer y hoy, que es el día posterior, estamos analizando, los gremios firmaron esta acta conjuntamente con el ANSES y hay fechas posteriores donde se va a tratar de descomprimir esto y tratar de sacar algo positivo. Justamente el ANSES, el encargado de controlar todo lo que sea trabajo en negro junto con el Ministerio de Trabajo, es la que estaría efectuando pagos en negro a sus trabajadores. Hay trabajadores contratados en una modalidad de contrato que va en contra de lo que el ANSES publicita, que es el trabajo en blanco, porque son contratados monotributistas, se lo contratan por X trabajo y se le paga una suma. No fue fácil para nosotros la tarea que comenzamos. No fue fácil, primero, porque en un país como el que todos sabemos que estábamos, y todavía estamos, hacer cambios no es lo más prudente, si no se tiene un fuerte apoyo político y, por otro lado, el presupuesto necesario para eso. El sector agroalimentario es el sector dinámico de la economía argentina por excelencia. En estos momentos del desarrollo de la economía mundial, con una demanda creciente de alimentos, merced a la incorporación de nuevos consumidores, principalmente de los países, grandes países asiáticos, en la potencialidad y la posibilidad de crecimiento del sector agroalimentario argentino, no nos fini el mundo. Y en este momento, el apoyo de los compañeros que se demanderán no es lo más posible. Cuidado, Jorge, suodia. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Muchísimas gracias. 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 Con la participación de delegados de toda la provincia de Santa Fe, el 5 de mayo sesionó el Congreso Provincial de Delegados. El Congreso comenzó con un homenaje al escritor santafesino Osvaldo Bayer por su destacada trayectoria en la recuperación de la memoria colectiva de los trabajadores argentinos. En un momento muy emotivo del acto y en nombre de los delegados de ATE, Keke Kaufman, Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, hizo entrega a Osvaldo Bayer de un diploma de reconocimiento. En el Congreso resolvimos también y por absoluto consenso acompañar todas las medidas dispuestas por asambleas de trabajadores. En un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que homologa el convenio colectivo para más de 72.000 trabajadores públicos dependientes del Estado Nacional. Nuestro compañero, Pablo Michelli, expresó. Saludamos la firma de este nuevo convenio, que fue fruto de la lucha de los trabajadores. Recordó especialmente la labor del compañero Germán Abdala, que en los peores momentos que vivía nuestra patria, tuvo la audacia, la valentía y la decisión política de impulsar. En ese Congreso, que avanzaba en la entrega del patrimonio de todos los argentinos, la democratización de las relaciones laborales en el Estado. Y en Santa Fe hicimos lo nuestro. Nos movilizamos a la legislatura para exigir una ley que democratice las paritarias para el sector público. Exigimos a los legisladores, especialmente a los presidentes de las comisiones de asuntos laborales y constitucionales, la inmediata aprobación de una ley que democratice las paritarias para el sector público. Por lo tanto, vamos a ingresar con 5 o 6 compañeros que representan sectores de la seccional en el interior de la provincia. Vamos a ingresar a entregar las notas en las que dirigimos nuestro planteo con respecto a que avance el proyecto de paritaria que nos incluye como corresponde. Esta nota la vamos a presentar a cada uno de los bloques dirigidas a sus presidentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 El partícipe Ate Santa Fe, como decían, para solucionar el conflicto, aparte de los compañeros contratados que no cobraban, como los médicos contratados también, hacían meses que no venían cobrando. Y gracias a Dios, bueno, llegamos a un acuerdo, solucionamos el problema. Los seis compañeros contratados pasaron a planta permanente, gracias al movimiento que tuvo Ate Santa Fe, la fuerza que hicimos entre todas para que estos compañeros logren en el objetivo de tener, bueno, el incentivo laboral ya, digamos, los nervios calmados, ¿no?, como quien dice, con esta propuesta del pase a planta. Y principalmente a inicios de este año, en el 2006, emprendimos una lucha, en lo cual fue el reclamo de la parte de recurso humano, falta de recurso humano, y todo lo que tiene que ver a lo referido en la falta de personal y en lo que corresponde a cada uno de los sectores. Y bueno, yo creo que nos ha sido bastante fructífera la lucha, nos ha ido bien, y yo creo que tendríamos que apoyarnos todos juntos cada vez que hay una problemática, en esta forma como nos apoyaron a Esperanza. Desde ya, gracias. Hemos logrado este año que los compañeros de salud del BESIA participen en todos los trabajos que se han realizado por Ate, lo cual para nosotros es un logro, porque hace mucho que queríamos incorporar a la gente de salud y se nos hacía difícil. Hemos crecido mucho en afiliados, en el tema salud más que nada, en educación, en las elecciones para la caja del seguro, y nosotros nos sentimos muy contentos porque gracias a Dios en el BESIA ganó la lista nuestra. Fue uno de los lugares que se notó mucho la diferencia. Y también pudimos participar con un grupo de un contingente del BESIA, acá ya está, vinimos a conocer las instalaciones del hermoso camping que poseemos a partir de este año, donde los compañeros se fueron muy, muy contentos por lo que teníamos en Santa Fe. En el área de formación y capacitación, continuamos con nuestra política de democratización del conocimiento. Más de 5.000 compañeros y compañeras matriculados dan fe de la creciente actividad y articulación con instituciones estatales, universitarias, institutos y escuelas del país y del exterior y con organizaciones sociales. Convenios, conferencias, cursos, seminarios y jornadas, teleconferencias, fueron algunas de las numerosas actividades. Producto de un convenio con la Universidad del Litoral, contamos en nuestra sede con el servicio de teleconferencia a través de Internet 2. Este servicio nos ha permitido organizar conferencias en tiempo real, con lugares muy distantes de nuestro país y ofrecerlos a toda la comunidad. Organizada junto con la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y a través de ATE Virtual, más de 200 compañeros y compañeras de todo el país se sumaron a esta propuesta. Junto a la Escuela Superior de Enfermería de Santa Fe, la Asociación de Medicina General y el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, organizamos una nueva edición del postítulo en enfermería comunitaria con 364 inscriptos. Continuamos trabajando como Centro de Apoyo Tecnológico de la UNL Virtual. Brindamos asesoramiento y equipamiento tecnológico a cientos de compañeros y compañeras que se sumaron a cursos y carreras a distancia. Junto a la Facultad Libre de Rosario y a la UNL, generamos un espacio abierto e inédito para Santa Fe. Un ciclo de charlas y dos seminarios permitieron acercar a intelectuales de reconocida trayectoria. Un ciclo de charlas y dos seminarios permitieron acercar a intelectuales de la UNL, y un ciclo de charlas y dos seminarios permitieron acercar a intelectuales de la UNL. La construcción de una sociedad para todos, que organizamos junto a la FESTRAM. Con destacadas personalidades del ámbito académico y de la gestión pública, la serie de encuentros permitió que trabajadores de distintos sectores del Estado podamos debatir en torno a las políticas públicas y al rol del Estado. Continuamos con la implementación del programa para la formación política y gremial de delegados. El lenguaje, la oratoria y la escritura, el Estado y la sociedad, normativas y procedimientos de la administración pública, paritarias y convenio colectivo, fueron las problemáticas abordadas. Con orgullo podemos afirmar que somos una de las estructuras sindicales con mayor desarrollo en el país y en el mundo. Brindamos cientos de becas a trabajadores desocupados, con planes sociales y de instituciones sociales, posibilitando el acceso a la formación laboral. Con la participación de 717 delegados congresales, en representación de más de 20 organizaciones sindicales y territoriales, el 24 de febrero participamos en la ciudad de Santa Fe del segundo Congreso Provincial de Delegados. Las actividades se iniciaron por la mañana con la realización de homenajes a las víctimas de la inundación de 2003 en Santa Fe, a los compañeros procesados de diversas protestas sociales en el territorio y a la trabajadora sexual, secretaria de Amar Rosario, Sandra Cabrera, brutalmente asesinada por denunciar las mafias que operan vinculadas a la prostitución infantil y a la policía rosarina. Luego de los informes, se procedió al trabajo en comisiones para finalmente poner a consideración del Congreso las conclusiones. El homenaje que en este momento está pensado es a Vanessa Fernández, una víctima paradigmática de la inundación que sobrevivió una noche tratando de salvar su vida y que vio con sus propios ojos, con el dolor de una madre y la impotencia de una madre de ver que el agua le llevaba a su bebé. La muerte privada no la vamos a poder resolver a Vanessa y a su familia, pero sí tenemos la obligación de llevar hasta el final la lucha por la justicia de los culpables, de los responsables de la muerte, en este caso de un bebé y la muerte de esta madre que nunca podrá volver a ser la misma, y de todos los muertos. Juicio y castigo a los inundados hombros. Los congresales presentes coincidimos en fortalecer la central en la provincia de Santa Fe como herramienta de organización y de lucha de todos los trabajadores. Lo que podemos decir ante cada compañera y compañeros, cuantos de mi hijos, cuantos de mi hija, hoy más que nunca comprendiendo a muchos más, que habremos de luchar, no sólo para sobrevivir, sino para vivir, para transformar este sistema y construir como nos enseñó esa nueva sociedad que todos queremos, la importante papelón, construyendo una sociedad de una sola clase de hombres, los que trabajan. Más de 8.000 delegados pertenecientes a federaciones, sindicatos y organizaciones sociales de trabajadores, empleados y desempleados, colmamos las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas para participar del séptimo Congreso Nacional de Delegados de nuestra central. En el marco de una verdadera fiesta democrática, donde los ejes principales fueron por la igualdad, dignidad, trabajo y la soberanía, resolvimos medidas de acción y reformamos nuestro estatuto para dar lugar a la participación de las minorías, hecho inédito en el sindicalismo argentino. Vamos a aumento salarial, el blanqueo de los salarios, muchos compañeros que están trabajando como monotributistas, facturando por servicios desde hace hasta 14 años, que se han incorporado a la planta permanente y también nos sumamos a la lucha de los compañeros desocupados. El 9 de noviembre, y con la participación de miles de trabajadores de toda la provincia, dimos un nuevo ejemplo de democracia sindical y participación. La lista número 1, Germán Abdala, que integran los compañeros Hugo Yasky y Pablo Michelli en la conducción nacional, y Pedro Parada y Adolfo Aballone en la Comisión Ejecutiva Provincial, se consagró con amplísimo margen como la nueva conducción de nuestra central. Debatiendo por una ley de educación para todos. En la cumbre de los pueblos, por la soberanía y la integración sudamericana que se celebró en Córdoba. Junto a nuestros hermanos entrerrianos, diciendo no a las pasteras. Por la aparición con vida de Jorge Julio López. Bueno, nos encontramos acá todas las organizaciones de derechos humanos, los gremios, organizaciones civiles, la gente, ciudadanos que han venido a esta convocatoria. Después de los hechos del secuestro de López, que es una cosa que está conmoviendo a todo el país. Y acá en Santa Fe, sumado a eso, hubo una volanteada de los sectores de siempre, de la mano desocupada, que no quieren que los juzguen, que no quieren aceptar que estamos en una situación diferente. Bueno, ya han volanteado la Casa de Derechos Humanos. Entonces, decidimos salir en repudio a esto, por la aparición con vida de López. Y para también, en conjunto, esto es una convocatoria abierta, donde han venido estudiantes, han venido gente de los gremios, han venido gente de derechos humanos y ciudadanos en general. Exigiendo justicia por nuestro compañero Pocho Leprati. Cine, música, teatro, muestras, talleres, arte, literatura, nos convierten en referencia obligada para numerosos artistas y grupos independientes que, junto a nosotros, producen y crean cultura para todos. Aunque terminamos muy amargados, nuestro cine auditorio fue la mejor tribuna. Junto a la Universidad Nacional del Litoral y el diario El Litoral, editamos Mujeres del Litoral 1 con las voces de Patricia Barrio Nuevo, Natalia Pérez y Ana Suñé y Mujeres del Litoral 2 con las voces de Mariana, Nilda Godoy y Micaela Piccirilli. Los CDs se podían adquirir con la compra del diario y en los kioscos de la ciudad y la región. Lanzamos una nueva edición de la colección infantil Vení que te cuento, cuentos para leer en familia. Distribuimos en forma gratuita, junto con la edición del diario El Litoral de los días domingos y en instituciones educativas, bibliotecas, vecinales y organizaciones sociales, más de 400.000 ejemplares. Continuamos incorporando títulos a nuestra videoteca. Un servicio gratuito para nuestros afiliados e instituciones de la comunidad con más de 4.500 películas. Actualizamos en forma permanente toda la información de interés y las actividades de nuestro sindicato. Una importante herramienta de comunicación al servicio de todos. Predio UNL-AT Un nuevo espacio de encuentro para Santa Fe Se abren las puertas de un lugar para disfrutar en Ciudad Universitaria Predio UNL-AT Un nuevo espacio de encuentro Sábado 7 de Octubre Gran fiesta e inauguración Fuegos Artificiales Y a las 22 El recital más esperado Vicentico en Santa Fe Entrada gratuita Ingreso por Costanera Este Que este hecho sea el mejor ejemplo Para recuperar la idea De que las utopías Están ahí Al alcance de la mano Esto Parecía una utopía Y aquí está Muchísimas gracias Aplausos 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 La gente se ha sumado muchísimo a las actividades que hemos propuesto en este verano, sobre todo la gente adulta en natación, por ejemplo. En natación hemos tenido actividades deportivas de natación, fútbol, hockey, acueróbic, de muchísimas cosas que también contemplan lo recreativo, desde ping-pong, metegol. La verdad que un abanico de actividades bastante interesante. Y además, bueno, rescatar todas las actividades culturales que hemos organizado en el predio, porque han pasado muchísimos grupos locales y solistas que le han puesto, digamos, la nota no solo de cultura, sino de música, de diversión, de teatro. Hemos tenido una actividad bastante intensa en esta primera temporada del predio. Hemos tenido aproximadamente 10 recitales. Hemos, conjuntamente con la gente del CODE, hemos visto a la estrella durante 6 jornadas. Hemos visto 10 películas. Se organizaron dos recitales de rock joven en el playón. También calculamos que más de 12.000 personas han venido a conocer el predio extra, lo que es los usuarios, ¿no? Que calculamos que en esta temporada, en enero y febrero, hemos tenido más de 32.000 visitas de usuarios al predio. 32.000 visitas de usuarios. 32.000 visitas bastante parejas con lo que es empleo público y universitario. Así que realmente un balance sumamente positivo. O sea, que el predio, esto que soñamos no hace mucho tiempo, que se fue concretando de a poco, y que, bueno, en términos de dos años prácticamente hemos construido entre ATE y la universidad, hoy es un hecho y ha demostrado que puede funcionar muy bien. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar y ya estamos pensando en lo que viene, que es en el invierno. Profundizando las tres facetas de lo que fueron las líneas fundamentales, deportivo, recreativo y cultural. No solamente un espacio para venir a hacer deporte, sino la recreación y la cultura, lo que vos decías de la cultura es fundamental, han tenido un protagonismo central. Y bueno, nosotros muy contentos porque esto también tiene que ver con la calidad de vida del trabajador, del docente, del estudiante, la posibilidad de venir en familia o en grupos de amigos a disfrutar de estos espacios tiene que ver con la calidad de vida. Y sobre todo de los santafesinos, que lamentablemente mucho esta ciudad, sobre todo por la crisis dirigencial que ha tenido, no le ha ofrecido. Creo que esto es un ejemplo y una demostración de que una institución como la Universidad Litoral, un sindicato como ATE, pueden concretar estos proyectos y, bueno, y llevarlo adelante con éxito como hasta ahora, ¿no? Y disfrutarlo en conjunto porque de remarcar que absolutamente todas las actividades han tenido participación muy fuerte de los trabajadores públicos, de los trabajadores de la Universidad, de los estudiantes, de los graduados y realmente nos satisface ver el grado de integración que hemos logrado. Bueno, a seguir trabajando. Esperemos. Bueno, hola, me llamo Juan, soy docente de la Universidad. Estoy disfrutando acá del predio, que la verdad que está muy lindo. Me parece que poder integrar la reserva con la gente está bueno. Y bueno, disfrutando con la familia. No, bien, bárbaro, bárbaro. Muy bien las comodidades, excelente el lugar, excelente la distribución de las piletas, de las pérgolas. Nosotros somos empleo público y venimos a disfrutar de acá, de una hermosa estadía. El lugar me parece espectacular, está cerca de la ciudad, estamos al lado. Contemplar el agua, los espacios verdes que tenemos alrededor. Eso es muy importante para nosotros, los autos vecinos. Pertenecer a la ciudad, pertenecer y tener este predio que es maravilloso, donde cada día vemos más adherentes, que vienen, que disfrutan de esto, que realmente para la ciudad es algo maravilloso. Bueno, yo estoy feliz de encontrarme acá en el predio de ATE y de la Universidad. Un saludo a todos los santafesinos. No se pierdan lo mejor que tiene Santa Fe en este momento. Gracias. 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 Gracias.